Vamos a la playa 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 La bomba estalló Las radiaciones tostán Y maquizan de azul Vamos a la playa 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 Todos con sombrero El viento radioactivo Es queima los cabellos Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!